Bueno, Luis, vamos con Jay-Z Swiga, mejor conocido como el demonio de Tasmania. ¿Dónde anda? Dando vueltas, en espiral. Este combión bien loco. Ah, no, es eso. Vamos, vamos. ¿Cómo estás, mi querido tío Jerry? Yo también te mando un saludo. Aquí seguimos en Santa Clara, California, pegados a la Selección Nacional Mexicana, que viajará hasta el próximo jueves a Dallas. Se van a mantener, digamos, pues aquí en concentración este día lunes, martes, miércoles, para hasta el día jueves poder viajar. Hay que recordar que también, bueno, pues el día de mañana es 4 de julio, es donde es importante para los Estados Unidos de Norteamérica, digamos que es puente. Entonces también hay una saturación en los aeropuertos. Hay muchísima gente, por supuesto, tratando de ir a sus destinos, de llegar a sus destinos. Entonces prefirió la gente de selecciones nacionales, pues evidentemente no arriesgar y que la Selección Nacional viaje hasta el día jueves. Porque hay que recordar que este torneo, que es más largo que la cuaresma, pues se va a jugar ahora de domingo hasta el sábado. Luego jugarán en Las Vegas a mitad de semana y hasta el próximo domingo, 16, se jugará la gran final en el Sofa Stadium, donde, bueno, uno esperaría que la Selección Nacional Mexicana esté ahí. Ayer me parece que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Hay una responsabilidad compartida de Jaime Lozano. Yo no comparto tanto lo que dice Luis Castillo, de que no hay que exagerar la derrota ante una de las peores selecciones de la Copa del Mundo, como fue la de Qatar. Sí, es una selección que hace dos años, en el 2021, bueno, llegó a semifinales, etcétera, etcétera. Pero, con todo respeto, México no puede perder ante este tipo de selecciones. Esa payasada de Lamborghini, ya que la vayan dejando, ya vamos tratando también de dejar de inflar el globo, porque cuando truena, pasa lo que pasó en el Levi's Stadium, el maldito Levi's Stadium, en donde otra vez México volvió a perder. Si les parece, vamos a escuchar qué dijo Jaime Lozano sobre la derrota, sobre este discurso retórico de llegamos, llegamos, pero no la metimos. Y, pues, no la metimos y vamos a trabajar en eso. Creo que no generamos tantas, es verdad, pero por lo menos cinco muy, muy claras. Y con un rival que se te tira atrás, que hace en línea de, casi línea de 10, yo creo que no es fácil, no es fácil abrirlo, ¿no? Y esa es nuestra chamba. Tenemos jugadores muy desequilibrantes, tenemos dos centros delanteros muy fuertes y hoy creo que hasta chilenas vi y lamentablemente todo lo que fue bueno con Honduras y lo que pudimos concretar con Haití, que Santiago hizo un golazo, hoy creo que hubo situaciones más simples de resolver y eso pasa y nos pasó todo eso hoy. Al final creo que no, creo que si nos dan 10 minutos más, igual no lo íbamos a meter. Así te digo, porque hayamos hallado unas tan claras que creo que el equipo luchó, movimos un poco las piezas, metimos gente distinta por los costados, pusimos la altura de extremo y de lateral, intentamos todo para poder generar más opciones y creo que generamos poco, pero sí generamos las suficientes para haber hecho algo más. A mí me queda clara una cosa, Jaime Lozano, ahí sí hay que aplaudirle que haya tomado el toro por los cuernos, que haya agarrado a esta selección nacional mexicana, que haya aceptado la propuesta del comisionado ciudadano Juan Carlos Rodríguez, del presidente, director, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, junto con Ibar Cisniega, pero pues también hay que decir las cosas como son, esta selección no la armó él, a esta lista yo les puedo apostar lo que sea, a que no hubiera puesto el nombre de Osiel Herrera, que es un futbolista que me parece intrascendente, Gerardo Arteaga, si no se regresa a México, si no se mueve ya de liga en Europa, no va a ser titular en la siguiente Copa del Mundo y vamos a tener a Jesús Gallardo, aunque a muchos no les guste, durante mucho tiempo, y el otro es Santiago Jiménez, ahí está haciendo goles, sí, en la Liga de los Granjeros, en la Eredivise, en el Feyenoord, y qué bueno, y ya el papá es el representante, y lo quieren mover al Real Madrid, y al Manchester, y no es cierto, porque cuando verdaderamente tiene que demostrar Santiago Jiménez, que puede ser un jugador de categoría, metiendo goles cuando los tiene que anotar, no los hace, ayer falla unas de manera terrible, Santiago Jiménez, y eso pues evidentemente molestó a todos, incluido el cuerpo técnico, ya cuando Henry Martín entró al terreno de juego, decía Jaime Lozano, no en la conferencia de prensa, si nos hubieran dado 10 minutos más, tampoco hubiéramos hecho el gol, les platico rapidísimo, hoy había un plan A, que era darles día libre, hoy y mañana, están las familias de los seleccionados nacionales por acá, pero bueno, pues el horno no está para bollos en este momento, hay que trabajar, hay que ponerse a hacer más cancha, no sé si por la tarde, y bueno, pues ya lo sabremos más adelante, si la selección nacional mexicana vaya a ir a San Francisco, que pues es el lugar turístico, porque aquí en Santa Clara, solo están los niños rata, que programan todas las computadoras de todo el mundo, los de Silicon Valley, Google, la manzanita, y bla, bla, pero la verdad es que es una ciudad espectacular, hasta aquí estarán el día jueves, ya lo decíamos, para después viajar a Dallas, y enfrentar a su rival, que saldrá ya en estos días de la ronda de cuartos de final, así que Gerardo, pues ese reporte desde Santa Clara, nosotros nos vamos a mantener aquí, siguiendo a la selección nacional mexicana, en estos días, en donde bueno, habrá que decirle al Jimmy Lozano, menos video, más trabajo en cancha, que es lo que le urge a esta selección mexicana, y me parece que a partir de ahí, podremos ver ya a un equipo titular, a un equipo habitual, en la ronda de cuartos de final, la semifinal en Las Vegas, ¡Viva Las Vegas! y después en Los Ángeles, California, regresamos con ustedes, amigos de Reacción en Cadena, saludos. Una dolorosa derrota, nosotros queríamos, seguir consiguiendo los triunfos, seguir ganando, fue un partido, que nos faltó ahí, el último cuarto, la contundencia, para que fuera diferente, así que bueno, nos quedamos creo que con esas, esa intensidad, que mostramos, para querer buscar el gol, que obviamente hoy no cayó, pero bueno, este creo que es el camino, para estar más cerca, de ganar los partidos. Pues duele, duele mucho, porque pues hoy no quise entrar el balón, digo, al final no, uno no quiere fallar, pero, pero fue una mala noche, ¿no? en ese sentido, de que no puedo entrar el balón, y ahora quizás aprender de esto, ver quizás lo que hicimos mal, y tenemos una semana, para trabajar esos detalles, para mejorar, y al final, creo que se viene lo más importante, y estar enfocado, darle vuelta a la página, y a lo que sigue. Pues, creo que esta semana, sí nos va a ayudar un poco, a poder hacer más trabajos, para entender un poco más al profe, creo que, que sí, como dices, a veces, cuando los partidos son muy cortos, no te deja, hacer algunas cosas, por las cargas físicas, y todo eso, pero creo que esta semana, nos va a ayudar mucho, para seguir agarrándole la idea. Creo que, cuando el balón no quiere entrar, ahí está, ahí está la prueba, ¿no? tuvimos oportunidades, pero pues no quiso entrar el balón, creo que, creo que hay que ser conscientes de eso, y bueno, como te digo, hay que reconocer esta derrota, y bueno, trabajar para, para poder mejorar, y bueno, qué más que se viene, lo lindo, qué liguilla. Bueno, ya que, ya está llegando el oficialismo, ya llegó la 4P, entonces, los vendidos, los comprados, mejor dicho, y, eh, yo te dejo con Enrique, que gane la Liga MX a mí, la verdad, me parece infame hablar de eso, pero bueno, yo ya me voy, váyanse mucho del carajo, nos vemos para lo que es en serio, para una copa, de tu confederación, para una cobertura extensa, que estamos haciendo, no para estar hablando, de San Luis, o sea, tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!